Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el Dr. Miguel Méndez y este es un nuevo video. Quédate. Bueno, pues les tenemos preparado un video que es muy importante porque actualmente el injerto de cabello está tomando mucho más auge que otros años. También han aparecido durante los últimos 3, 5 años infinidad de médicos, de clínicas donde ofrecen el servicio de injerto de cabello. Y a veces los pacientes se confunden con toda razón y nos dicen, bueno, ¿y yo cómo puedo saber en dónde me lo hago, dónde no? Acá veo que tiene más gente, aquí no tiene tanta, aquí están llenos, aquí me lo pueden hacer en cualquier momento. Aquí por lo mismo y hasta más me están cobrando mucho menos dinero y aquí es muy caro. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para decidir cuál es la mejor clínica para hacerme mi procedimiento? Así que les tenemos 5 recomendaciones para considerar y tomar una buena decisión. Esta información vale millones. Bueno, la primera probablemente sea algo importante de recordar que hay que saber quién es el encargado de la clínica o del lugar en donde nos vayan a hacer el procedimiento. Que sea personal médico, ¿no? De preferencia prácticamente debe ser un médico que puede ser un médico general, puede ser un médico dermatólogo, puede ser un médico cirujano, un cirujano plástico. Por lo mismo, somos este grupo de médicos quienes normalmente estamos involucrados y con el conocimiento de este tipo de técnicas. Excelente. Entonces, lo importante sería corroborar eso, que sea personal médico que esté capacitado en el área y que cuente con, pues de entrada, una cédula profesional que avale sus estudios en medicina y de ser posible alguna cédula de alguna especialidad o alguna experiencia, pues comprobable en cursos, en talleres, en congresos, en donde podamos tener algún respaldo de que, pues vamos a dejar nuestra imagen en manos de alguien que es experto en el área y que no es alguien que a lo mejor incluso ni siquiera pertenece al ramo médico, ¿no? Como segundo punto puedo sugerirles que elijan el lugar que les brinde la información más completa, es decir, cuando acudan al lugar de la valoración o si lo están haciendo en línea y es un lugar donde van a ir a otro país a hacer su procedimiento, que les brinden toda la información que necesiten, que respondan a conciencia todas las preguntas que tengan y de ser posible en un lenguaje muy claro, que no sea un lenguaje médico, que a veces no entienden todos los pacientes y que queden completamente satisfechos con esta información. Eso nos habla, pues de la experiencia que tiene el lugar o el especialista para, pues poder compartirlo con sus pacientes y resolver prácticamente todas sus dudas. Como punto número tres, les podría recomendar que elijan un lugar en donde ustedes vivan una experiencia personalizada, es decir, donde ustedes, pues no se sientan uno más, que va a ser el que ese día van a atender y que sea un lugar en el que el especialista que los va a atender se encargue de su caso desde el día de su valoración, en donde pueden conocerlo, platicar con él, trazar un plan a seguir posteriormente, que se realice ese plan a seguir el día del procedimiento y que también de preferencia, pues esté encargado de todo el seguimiento posterior, ya sea que acudan con él a las revisiones o si van a viajar a otro país a realizar su procedimiento, bueno, que por lo menos a distancia, por medio de fotografías o de videollamadas, pueda él mismo seguir al pendiente de su caso. Al final de cuentas es quien realizó el procedimiento y conoce todos sus antecedentes. Por lo tanto, va a saber qué hacer en el caso de que algo no salga muy bien en el periodo posterior a su procedimiento. Como punto número cuarto, les puedo recomendar que desconfíen un poco, tengan cuidado con los lugares donde ofrecen oferta sobre oferta. Recordemos que este viejo refrán es muy cierto y a veces lo barato sale caro y entonces lugares donde dicen si vienes mañana, te hago 20% más de descuento a tu presupuesto que te estoy dando hoy o si me lo pagas ahorita la mitad, entonces te bajo 10 mil pesos. ¡Puta, qué ofertón! O cuánto dinero tienes y yo te digo qué te puedo hacer a cambio de ello. Te ofrezco un procedimiento desde 5 mil pesos y vemos qué podemos hacer. No es cierto. Diles que no es cierto. Quiero comentarles que al final de cuentas este ramo del microinjerto de cabello la verdad es que es algo que requiere de mucho tiempo, de práctica, de mucha preparación, de estudio y que aunque efectivamente cada profesionista le puede poner un valor o un precio a su trabajo, les comparto que probablemente quien tiene mucha experiencia y años y ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en aprenderlo y que lo hace bien no va a malbaratar su trabajo. ¡Pobre cosita fea! Y entonces es complicado que alguien que tenga mucha experiencia y que lo sepa hacer bien y que sepa corregir problemas cuando no salen bien vaya a ofrecer precios sobre precios con descuento muy bajo con el objetivo de llenarse de gente y de pacientes. Fuimos timbados, timbados, embaucados. Y esto probablemente nos habla más bien de alguien que a lo mejor no es que no tenga el conocimiento o la preparación. Probablemente no hay la suficiente experiencia y ese es el objetivo, ganar experiencia. No es un chiste. Entonces, si lo que queremos es tratar de conseguir el mejor resultado desde la primera vez, pues hay que tener en cuenta eso. A veces lo barato sale caro y es preferible invertir, aunque esto signifique tener que esperar tiempo, ya sea porque tengamos que ahorrar más para hacer nuestro procedimiento. Perdón, esto no es para tomárselo a broma. O porque a veces no hay el lugar y la clínica no tiene el espacio. Entonces no basamos decisiones tampoco en me lo quiero hacer este fin de semana y esta clínica me gusta, pero como no tiene espacio hasta dentro de seis meses, pues mejor me voy a buscar en la que me lo pueda hacer este fin de semana porque después no voy a poder y me voy de vacaciones. Recordamos que un procedimiento como el injerto de cabello, un buen o mal resultado va a perdurar para toda la vida. Y como quinto y último punto, un poco de la mano del punto anterior, es que para tomar estas decisiones tenemos que hacer una buena investigación. No podemos quedarnos con el primer sitio que veamos. A veces puede ser que un sitio nos encantó una cosa, pero cuando vamos al siguiente no nada más nos gusta las instalaciones, sino también además de las instalaciones nos gusta la atención, el servicio que nos están ofreciendo, el doctor que me va a atender me dio más confianza, resolvió todas mis dudas y tal vez en el primer sitio pues me atendió alguien que solamente me quería vender, pero no era ni siquiera el médico que me iba a atender el día de mi procedimiento. Así que tenemos que hacer una investigación, acudir de ser posible a todas o a la mayoría de las clínicas que nos interesen antes de tomar una decisión y tomar notas, hacer un cuadro comparativo y decir cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas y al final el lugar que nos dé el mejor feeling, en el que hayamos sentido mayor confianza, donde nos sentimos mejor y tenemos esta intuición, esta cosquilla de ese es el lugar que más me gustó, probablemente esa va a ser la mejor decisión. ¿Qué te parece? ¿Tienes algún otro punto que consideras que es importante antes de tomar una decisión sobre la mejor clínica para hacerte tu procedimiento de microinjerto? Compártela, nos las puedes dejar también aquí en los comentarios y yo los invito a que visiten también nuestro sitio www.implantica.mx ahí van a encontrar diferentes videos, también van a encontrar links para nuestras redes sociales donde va a haber fotos de resultados, algunas recomendaciones, tenemos sitio en Facebook, tenemos Instagram y aquí en YouTube también los invito a que además de suscribirse le den clic a la campanita de notificaciones, así les va a avisar cuando tengamos nuevos videos. Saludos y estamos en contacto. ¡Gracias!